Hey, bienvenido a todos, gente, ¿tienes que estáis? Soy MrKero10 y están por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo mi reacción al despegue del cohete que ha salido hoy Que nos hemos quedado flipando todos en directo, pero ¿qué ha pasado? O sea, ha sido increíble, lo mejor que he visto en Fortnite en mi vida, o sea, ha sido una pasada Os voy a dejar la reacción, vale, está al principio del vídeo, luego al final del vídeo os he dejado todo el trayecto del cohete grabado desde el modo cine, ¿vale? Por si os hace ilusión verlo, lo tendréis por el minuto que pone por aquí, ¿vale? Os dejaré por aquí el minuto por si queréis ir a verlo directamente Pues os dejo por el minuto todo el recorrido del cohete y luego aparte os dejo toda la partida ya que la gano y es una partida bastante guay, la verdad La partida en la cual despega el cohete, la acabamos ganando y nada, gente, la verdad que está súper chulo Quiero que dejéis un licazo y que compartáis el vídeo con vuestros amigos que no hayan visto el despegue del cohete Y nada, gente, nos vemos luego esta noche que puede ser que lleguemos a las mil victorias en solo, que nos quedan solo cinco Y estaremos por Twitch, ¿vale? Estaremos por Twitch, gente haciendo directo, ya sabéis, ahí, vaya, que guapa la gavicheta, eh Perdona, gente, tengo una lista paz, sigo malo y, no sé, a lo mejor hablo un poco mal, ¿no? La verdad Así que nada, gente, lo dicho, os dejo las redes sociales por abajo por la descripción, el Twitch también, ¿vale? Pero si queréis pasar esta noche a verme a la victoria número mil en solo Y nada, gente, así que sí, nos vemos en el próximo vídeo, espero que como le dejan un licazo, nos vemos, chao, chao Va a saltar todo el mundo ahí y va a morir, tío, o sea, él, ¿sabes? Mira, mira, mira Va a saltar todo el mundo ahí y va a morir, tío, pero no salto, o sea, ¿qué hacéis? Me voy a quedar yo en el aire y voy a ser más listo, ¿sabes? La clave es esa, la clave es Saltar, quedarte en el aire y mirarlo desde el cielo, tío, ahí no te puede hacer nada ahí Vale Vale Veintiocho segundos Saltamos, abrimos paracaídas y... Mira, mira, este tío es listo, este tío es listo Este tío va a hacer lo mismo que yo Este tío va a hacer lo mismo que yo Y ese de ahí también Vale, 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 vale ¡Se viene! ¡12 segundos! ¡Ay, Dios! Que viene ¡3, 2, 1, despego! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, que te ha de mando el mando! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Qué cojones! ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va? ¡Adiós! 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 Oye, que ha caído, ha caído algo, eh Ha caído algo ¿Dónde vas, tío? ¿Está cayendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh... ¿Hola? O sea... Acaba de pasar la cosa más épica que he visto en mi vida ¿Qué es esto? O sea... ¿Qué es esto, tío? No me mates, por favor No me mates, tío Eh... No, 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 no Tío, no No quiero morir No No Eh... Anarchi Voy para allá No voy a llegar ni de coña O sea... Estoy muerto, yo ¿Por qué viene a por mí, tío? ¿Qué te pasa? Eh... No sé Acres Voy para allá Voy para Acres Voy para Acres Si me deja salir el nota este, ¿verdad? Vale... 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 Eh... Vamos para Acres Me da igual que este fuera de la tormenta Voy... Quiero verlo Quiero verlo, quiero verlo Voy para allá Eh... Me da igual coger nada, tío O sea... Me da igual O sea... Opa, opa, opa Yo creo que me da tiempo a llevar La verdad Me voy a quitar vida Pero me da igual O sea, si todo sea para ver qué ha pasado Vamos Eh... He flipado con lo que ha pasado Sinceramente O sea... ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, hemos pasado un... Es que... ¿What? Hemos pasado un juego que... Que no era nada A esto O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este juego? Hola ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo veréis esto en PlayerUnknown? ¿Cuándo? ¿Nunca? O sea... ¿Cuándo veréis esto en PlayerUnknown? ¿O en otro Battle Royale? ¿Nunca? O sea, que no sé Estoy flipando, tío A ver Eh... ¿Se ve algo por ahí o qué? En los cultivos En una casita ¿Dónde, dónde, gente? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Cultivos Vale, pero cultivos Ahí en todos sitios Dime, dime ¿Derecha, izquierda, delante o atrás? Ahora mismo ¿Derecha, izquierda, delante o detrás? Izquierda, vale Lo estás viendo Bro 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 ¿O estoy ciego o es que no veo con la cosa azuleza De la tormenta? Parece a Hogwarts con tanto rayo No tengo nada a curarme, bueno Vamos para allá Saliré más que donde están las piedras esas Lo habrán roto Pues Qué asco de gente, tío ¿Qué hacen? ¿Por qué lo rompen? No tienen sentimientos, tío La gente de este juego no tiene sentimientos O sea No hay nada a curarme, tío O acá hay... Buah, pero no Entonces no llego Si miro el cofre y no hay venda No llego Bueno, pues nada Diez Nueve vida Vaya loot más bueno tengo, eh Yo creo que con esto podemos ganar tranquilamente, la verdad Vale Me queda en shock, tío Ay, Dios Se ha roto la atmósfera Va a pasar algo con el tema climático En la siguiente temporada, seguro O sea Había una teoría de que iba a chacar con la luna Y que se iba a inundar el mapa o algo así Sinceramente yo creo que va a pasar algo con el tema de... Puede ser con el tema del agua Fósil Hola, Zaku ¿Ya ha despegado? Sí Ha despegado Y mira La que ha liado Quiero algo de vida Voy a poner manzana de ahí Entra en la casa y mira la tele A ver ¿Hay algo nuevo? Voy a mirar Modo cine ¿Miramos modo cine luego? ¿O qué? Es que había uno que iba a ir para pisos, tío Un saludo a Marisa Muñoz ¿Qué tal? Había uno que iba para pisos y digo Madre mía, en pisos cae ¿Aquí hay televisión aquí en esta casa? Espero que no haya trampa, please A ver Sí, no hay nada La televisión ha muerto Como en la vida real, tío Vale, soy retrasado No llego Me creí que estaba mucho más cerca del círculo, tío ¿Llego o no llego? Sí, sí que llego Pensaba que estaba mucho más cerca, tío Y no La verdad que no Vale Oye, yo me he quedado flipando, tío Me he flipado mucho, la verdad ¿Este globo de aquí? Ala Vale Vale Gracias por el lootaje Amigo Eh, ok, gente Esto para mí Esto para mí Y esto para mí Pero espérate, quiero cambiar esto por esto Vale Ahí no hay manzanas por aquí, sí Voy a curarme la vida a base de manzanas a muerte Manzana Manzana No teníamos fogata, ¿no? No teníamos fogata Manzanas ¿Había algún fusil mejor que el gris? Seguramente sí, ¿no? No lo he visto En verdad sí ha sido una idea cojonada quedarse en el aire Es que es lo mejor que os podía hacer O sea, quedarse en el aire era lo mejor, literalmente Porque ir al cohete Te ibas a perder todo Absolutamente todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado No lo has visto Si te ibas a ir al cohete Y si te quedabas en un sitio quieto tampoco O sea, quedarte en el aire ha sido lo mejor Porque todo el rato estaban ahí cohetes para un sitio Cohetes para otro sitio, ¿sabes? O sea, yo creo que ha sido lo mejor que podríamos haber hecho La verdad Quedarnos en el aire Había una manzana ahí, pero bueno No la pillan Sí, la clave, sí, la clave, la verdad Pam, 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 pam Ya ha caído, sí Ha caído ya No he suicidado, tío Solo tengo un Kiko en la cara Ok, nice Nice, nice, nice Madre mía, lo que tenemos por aquí Voy a regalito Vale Ok, vamos a ganar la partida, ¿no? Que por cierto creo que es un portal Yo creo que no Básicamente yo creo que lo que han hecho es Reventar la atmósfera del mapa Y la temporada que viene va a tener relación con el cambio climático O algo así Yo que sé, va a ser rollo Lo vi en una teoría, no sé de quién la hizo La verdad, pero vi en una teoría que era Que iban a reventar La luna O sea, creo que era la luna Y se iba a inundar el mapa No sé, no sé qué va a pasar Mirad el modo cine Sí, ahora lo miraremos ahora Ahora lo miraremos Vale ¿Qué está ahí? Joder, está muy caramelo ese hombre La verdad O sea, esa posición es tan mala Está Tan sumamente mala La posición esa que tiene ese tío Básicamente porque tú subes por aquí A la montaña Y lo ves tranquilamente al tío ahí En un chubunker ¿Sabes? Vale Va, sal Ahora No Eh, se han caído las... Se han caído las... ¿Dónde están las cosas del tío ese? No lo... No sé Quiero Que esto No se caiga, please No se han danío las cosas del hombre este El señor este Aquí Dame esto Dame esto Y nos vamos Vale Ok Vale 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 Madre, madre Ese tío Ese tío domina Se tiene una costuría mala Joder Y el otro Ah, míralo Ya, se ha encerrado aquí, tío Hola Hola Bueno, pues... La pregunta es ¿Por qué no tengo otro coagueti? ¿Por qué no tengo otro coagueti? ¿Por qué no tengo otro coagueti? No Ok Eh... ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Voy a llevar esto Eh... Please, 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 please Please, 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 please Vale Ok Queda uno Aquí está Le quería matar a con él Esto, tío Parece que no es malo Pero No tengo material Yo tengo mats ¡Vamos! 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 Tengo material, ¿eh? ¡Vamos! Estoy muerto, tío Bro Estoy más... Me he hecho mi... Me he cago en mi propia trampa, tío Tengo... Materiales, tío ¡Qué tenso, tío! ¡Qué tenso, tío! ¡Joder! ¡Qué tenso, tío! ¡Qué tenso, tío! Sin materiales, madre mía Estoy súper vendido, tío ¡Qué tenso, tío! ¡Qué tenso, tío! ¡Qué tenso, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!